¡Suscríbete al canal! ¡Fui todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Es mi pentakill, Rob! Ok, voy jungla, amigo. ¿Con qué te carreo el día de hoy? Tengo en mi repertorio chaquetas. La verdad me gusta demasiado tu chaco. Así que, pues, me gustaría verlo así. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo de broma? Sí, en serio. ¿Me estás tomando el pelo, Steps? No, no, no. Es muy bueno tu chaco. En plan, no estoy mintiendo. A ver. Es totalmente cierto. Steps, agarra mi pelo y dime ahora si me lo estás tomando. Voy a jugar gragas, Steps. Ah, no. Tú llevas una P también, hijo de tu pinche madre. Voy a jugar. Escucha, Kane azul. Se acabó. Se acabó. Kane azul. Shed. Hubiera agarrado muy buenas bolas ahí. ¡Ay! Miro que vi las bolas que me hubiera agarrado con el Jin. Hubiera ido, güey. ¡Qué desperdicio, man! No, mames. No me dejan baquear. ¡Pues córrele, hijo! O sea, sí, pero... Mira, nadie me va a dar Lich en top porque el Steps me trolleó. Por lo tanto, tengo que empezar aquí en estos polluelos. Sí, Kane no necesita Lich, ¿verdad? ¿Kaim? No puede ser, Steps. No sabes jugar jungla, ¿eh? Me acabas de decir eso en otras palabras. Es que ya no ocupas ayuda de nadie porque tu ayuda es la cuchilla. Y la cuchilla tiene vida. Y la cuchilla puede hablar. No tiene vida. Que pueda hablar y tenga vida es muy diferente. O sea, le dirías que un robot tiene vida. Pero... Pues habla. Significa que tiene vida. No mames. ¿De qué estás hablando, Steps? ¿Tú crees que Siri, por ejemplo, del teléfono, tiene vida? ¿Por qué habla? Cierto, man. Siri... Tiene vida. ¿Tú crees que Sam, de Sam's Toon, tiene vida? No importa cuánto quieras, no te la vas a coger, Steps. Ah, bueno. La de Sam's Toon está, pues... Fea. Fea. Oh, no, no. ¿Cómo que fea? ¿Qué dijiste tú que no te escuché? No, no dije nada, pues. Está viva. Dijiste. ¡Hola! Lleva, te ayudo. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Uy, carajo! Lo que me trolea es Steps. Lo que yo trolea también. ¿No puedo con estos, la verdad? Quiero pensar. ¿Agua o qué sí? ¡Toma, se lo mata, se lo mata! ¿Qué sé? ¡Buena! Pero me voy a morir. ¡Ah! Perro guayo. Esto es muy malo para mi Kain azul, ¿eh? Es muy malo. Ya soy de amante de las paredes de este chino. ¡Oh, Dios! Tienes que cuidar a Chilin. Tienes que dejar de a England. ¡Land! Yo nunca he conocido alguien que trae jardeas. Y 0% de la población en LAN trae jardeado. Por eso siempre perdemos. ¡Oh, Dios, jardeo hasta las flets, man! ¿No es cierto? Tú estás chile, Steps. ¿Tú me lo dijiste o me estás mintiendo otra vez? ¡Hola, Shaco! ¿Qué es el Kainz, no veo, no? No quiero agarrar bolas rojas. ¡Aléjate de mí, cabrón! ¿Y cuáles bolas quieres agarrar, entonces? ¡Azules! Esas, las bolas del Twisted Fate. Esas bolas quiero agarrar. Voy a hacer lo posible por agarrar las bolas de Twisted Fate. ¿What? ¡Qué troleada! Apoyen. Apoyen, raza. Ya no puedo. Bueno, ¿comiste qué? No entendí. Arroz con leche. Arroz con leche. ¿Te gusta el arroz con leche? Sí, pero es bastante bueno. Yo cuando era niño no me gustaba ni un poquito el arroz con leche. Pero me intoxiqué, bro. Me tuvieron que llevar al hospital. ¿En serio? Fui al hospital, ¿no? Y es lo que me intoxiqué. Entonces... Fuimos, me sacaron el arroz. No me sacaron la leche. ¿Qué clase de broma me estás tratando de hacer, cabrón? ¿Qué estás diciendo, Steph? Bueno, broma, bro. No es una broma. ¿Qué clase de respuesta quieres de mí? Para eso que me acaban de decir. ¿Qué clase de respuesta quieres de mí? No entiendo nada, weón. Es que nunca está el ADC, cabrón. Y no van a venir por él ni de huevos. ¿Ok? ¿De huevos vinieron por él? Se murió. ¡Qué fallada de combo más as... No puedo creerlo, weón. Este es el Heraldo, bro. No, el dragón. ¡Hola! Amigo mío. Todo por las bolas azules, la verdad. No importa porque encima me agarré otra plaquita de estas. El siguiente campeón que yo le dé un golpe va a determinar qué Kain me convierto, weón. ¡Este es este! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está bien, ya tengo mi Kain. Estoy contento, amigo. ¡Uy! ¡Oh, shit! Es la primera vez en toda mi vida que soy este Kain. ¡Wey! ¡Se ve chido! ¿Nunca la había visto, wey? ¿Siempre era azulito para mí? ¿Sabes a quién se parece? Al de Bloodborne. ¿Qué pedo, Steps? ¿Quieres un diveo? ¿Dónde va? Vale, una. Bye. Bye yo. Incluso él me pingueó. Por eso lo creí. ¡Oh, my, goodness! Como me encanta la piña. ¿Yo no le gusta la piña? ¿Qué es mi fruta favorita? Es que no sé. Creo que la mitad de las cosas que me dices, Steps, son trolleos. ¡Oh, pero te estoy diciendo algo que me gusta más! ¡Me gusta la piña! ¡Qué hago la silver! Ya no tengo ultimate. Es trolleo que te diga que me gusta la piña. No sé por qué. Suena como que me estás trolleando. ¡Ah, no! Me gusta la fruta. ¡Ah, ya está! A mí también, me encanta la piña. Pero ¿sabes por qué pienso que es trolleo? ¿Qué? Porque hay un meme acerca de la piña. Ah, ya sé cuál es, man. Ya no me digas, ya sé cuál es. Ese es el clon. ¡Qué verga! ¡Ah, lo verga! Esto es Dios. No me creo nunca que sea el clon. Me va a abrir. No puedo creerlo, amigo. ¿Dónde está ese pirobo? ¿Qué le debemos aquí? Ya me dio este hombre, ¿eh? ¡Fuck it! ¡Fuck! ¿Cuánto falta para comprar mi ítem? ¡Ay, güey! Está caro. Es la primera vez que he tomado mi idea que voy a comprar este Manamune con un asesino. He visto que Talon se lo buildeo. Kane se lo buildeo. ¿Quién más se lo buildeo? Talon. ¿Quién más se lo buildeo? Creo que lo bofearon para que las habilidades peguen más duro, ¿no? Claro que te escuché, pero me... ¡Cala esa pinche broma! De nada, Steps. Soy muy buena gente. Man, no me lo ibas a dejar, man. Por supuesto que sí. Los maité arriba de mil. ¿Tú crees que no te lo dejarías, Steps? ¿Te gustaste la Q también? Claro, porque dije yo. Este combo vas a bajar lo suficiente para que tú le das un básico y sea tuyo, güey. Porque me caes también, Steps. ¡Hijo de su pinche madre! Pero no se escapa. Se va, pero no se escapa. ¡Te va a llegar el Chaco, Steps! ¡Te lo dije, amigo! ¡Voy a tu rescate, Steps! ¡No te mueras! ¡Es el otro! ¡Ese! ¡Fua! Te salvé la vida, Steps. Hasta que decidiste desperdiciarla, güey. No, podías traerle un fucking básico a la caja y me salvaba. Aquí tú. No, yo pensé que te salvabas tú porque luego me dices... ¡Déjame curarme! ¿Te sigas? ¡What the hell! Ah, pues. Es de las primeras veces que te veo carcajear. Que te oigo carcajear. Treinta experiencias, man. Uy, no. Se nos muere el amigo. Güey, los desearon hasta el fin del universo. ¡Qué asco! ¿Es el fin del universo? ¿Sí? Todavía no ha pasado. Cuando toda la materia del universo se separe suficiente y entremos en... Cero. En absolute zero. Y el universo va a ser muy frío. Imagínate cómo estudiar el fin del universo. Uy, no. Qué miedo, bro. Mejor también no hay tema, bro. Estamos en una partida de League of Legends. Estamos en una simulación, Steph. El universo no se acaba menos de que tú ya es que se acabe. Perdón. No manches que no le dio. Qué asco. ¿Y si me meto? Güey, ¿cuántos es ese sí? Si le hubiera dado mi W cuando me llevan a pinche kill. Tres segundotes. Hay una caja acá, man. Esa de Shaco la va a robar, eh. Primero maten las chaquetas. ¿Es el clon, es el clon? Es el clon, es el clon. Primero las chaquetas. Steps, no temas. Llego yo. Steps, no temas. Amigo. Fuck. No, gómelo, gómelo. Yo soy muy bueno. No, traicionaste. Amame, estoy demasiado malo, man. Tengo pentakill, Steph. ¿A quién pentakill? Pentakill, bro. Y si te la haces gracias a mí, porque le bajé la vida a todos, eh. Ya, es mía. Es mía, Steps. La vi venir. ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Ay, qué delicia, Stephs! Yo, yo, fui todo yo. Todo yo, todo yo. Es mi pentakill, bro. Kane azul, demasiado bueno. Soy todo yo. Todo yo, Steps. Todo yo. ¡Wow, man! ¡Oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Uf! ¡Qué bueno soy! Doy clases, Steps. De nada. Cuando quieras te doy clases. ¿Si te fijas, Steps? Si te fijas en la replay, bro, le bajé la vida a todos. Claro, pero ¿cómo le bajaste la vida a todos? Porque una vez te di azul. Por lo tanto, es mi pentakill. Claro que no, eso. En el momento de bajarle la vida a todos, yo no tenía azul. Así que no. Claro, pero porque algún día te lo di, lo pudiste hacer. Creo que no. ¿Qué hablas? Qué triste es ser una DC, brother. Me va a morir. Qué triste porque quería flashear, pero ya me stalearon. Así que valió madre. ¿Cinco segundos? Yo sé que todo fue el twist primero, ¿verdad? Pero después... ¡A la madre! Es un chingo de año verdadero este güey. ¡Fuck! ¡No! ¡Qué troll! Así me staleo al final. No, el Steps está trolleando, hombre. Se mete solo contra todos a feedear. No, hombre, Steps. Se mete contra todos a agarrar una kill. ¡Qué feeder! ¡Mate a dos, bro! ¡Soy muy bueno! ¡Qué feeder, Steps! No, mate a dos con cien de vida. Yo mate a cinco, Steps. ¿Tú cuántos mataste, amigo? Yo mate a cinco con ayuda. Yo mate a dos con cien de vida sin ayuda. Yo mate a cinco, Steps. ¿Cuántos? ¿Dos? Te hace a los hittear a tres personas que tomas cien de vida en la mitad. ¡Dos! Háblame cuando te hagas pentakill, Steps, por favor, ¿eh? ¿Qué pedo? Sí, por favor. Hasta entonces... Como que te me calma, ¿no? Bueno, está bien. ¡Tiene el macho! ¡Tiene el macho! ¡Fue a propósito, Steps! Porque con el Nashor valen más. Entonces, oferta y demanda. ¡Fue! Sí, luego, cuando quiera ser sencillo, se me queda, ¿eh? Steps, por favor. No caigas en mi misma falacio. ¿Sabes qué me enseñó esto que acaba de pasar? ¿Qué enseñó? Mi pentakill sirvió en subirme el ego. Y luego, mi ego fue derrumbado con la robación del Baron. Así que, no hables mucho, Steps. Porque te puede pasar lo mismo que a mí. Madre, ¿cómo te lo quitó? Yo hubiéramos ganado, ¿sí? Lección de humildad, Steps. Déjalo ser. Compriete el trepe y matamos. A ver. Son cuatro aquí, ¿eh? No pasa nada. Me da totalmente igual, bro. Te pararon. Ah, caray. ¿Hiciste esto, no? No. Ah, me es que asco. ¿Qué me, bro? Ay, double kill. Ay, Steps. Buena, amigo. Oye, Steps. Uy. ¿Parsa, me vas a decir algo? Sí. Aprende de la humildad. Esa es la lección. Sé humilde en LOL. Hay otras pelas en las que no puedes ser humilde, weón. Porque al final tú se le peces. Sí, sí, sí. Pero esta no fue una de ellas. Así que aprende la lección, Steps. Yo perdí el balón a propósito para enseñarte esta lección, ¿ok? Humildad. Holy shit, man. Increíble. ¿Cómo te quitaron el nacho? Sé más humilde, Steps, por favor. Te podría pasar a ti. Es más, le podría pasar a Sofía una vez que empiece a jugar LOL. No. No, es que hay un problema eso. Yo nunca le voy a enseñar a LOL, man. Es que no. Pero no importa que se lo enseñes. Eventualmente lo va a descubrir como todos nosotros, Steps. Ah, man. Es nada, es imposible. Porque ya yo se lo he enseñado y pues no le gusta. ¿Cómo hay gente tan mala en diamante? No entiendo. El chanchito. Uy, Tremenda indirecta te mandó. No, le mandó. Obviamente. Es decir, sí, tienes razón. Humildad. Diamante 2. 20 PL. 20 PL. ¿Cómo dijo la línea? Una pacha ya dormir. Una pacha ya dormir. Una pacha ya dormir.